Hasta nuestra familia, tenemos en nuestra familia o en uno mismo o en el grupo de amigos más cercanos alguna persona que ya empieza a tener problemas de audición, que empieza a tener esos síntomas de sordera y es que el cuidado auditivo es tan importante que a veces nos descuidamos y ahora que estamos con las nuevas tecnologías, que tenemos que los audífonos, que todo el tiempo llevamos algo en nuestros audíos por eso es bueno hablar de este tema, porque hay que empezar a cuidar nuestra audición Para hablar de este tema está con nosotros una experta, ella es Liliana Doctor, profesora del Programa de Fonaudiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, a quien la saludamos con los muy buenos días, profesora, bienvenida a la UDestere Buenos días y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias, profesora, por estar con nosotros Y bueno, profesora, empecemos a hablar qué es la sordera y qué tan fácil es poderla adquirir porque a veces creemos que eso se lo le da a los adultos mayores, por allá uno que otro pero pues resulta que es más común de lo que pensamos Sí, de acuerdo, cuando hablamos de una pérdida auditiva es cuando las personas pierden la capacidad de detectar los sonidos que provienen del ambiente o de los sonidos del lenguaje entonces las personas con pérdida auditiva les es muy difícil entablar una conversación o seguirla o responder de manera adecuada entonces cuando tenemos una pérdida auditiva tenemos serios problemas de comunicación y eso a su vez trae también incluso dificultades en temas de emocionalidad, de seguridad de las personas que no logran escuchar como escuchaban antes Eso es verdad, doctora, a veces pasa que hay personas que se les habla y toca repetirles un poquito más fuerte para poder que ellos comprendan pero es muy común esta enfermedad y bueno, sáquenos de la duda si eso es un mito o es una realidad ¿Es una enfermedad que le da solo a los adultos mayores o a todos nosotros? ¿Nos puede dar en cualquier momento de la vida? Bueno, nosotros empezamos a perder audición aproximadamente desde los 30 años de edad y esto va, digamos que va a ser influenciado también por la experiencia auditiva que se tenga durante nuestra vida o sea, el envejecimiento hace que nosotros también perdamos audición pero si estamos expuestos a ruido de manera frecuente pues también vamos a tener la dificultad de lograr comunicarnos adecuadamente entonces sí definitivamente la pérdida de audición nos va a generar este tipo de dificultades Profesora, buenos días Hablemos también un poco sobre esas causas de la sordera ¿Qué es lo que causa la sordera y bueno, cómo promover también esa escucha segura? Bueno, hay diferentes factores Primero, el uso de los audífonos para escuchar música Tenemos una generación que le encantan los videojuegos que le encanta escuchar música a alto volumen y el uso de este tipo de audífonos con el tiempo puede generar un daño auditivo permanente Entonces las recomendaciones que nosotros damos frente al uso de audífonos o de reproductores de música es tener, digamos, una exposición con una menor frecuencia o sea, no usarlos por más de una hora, máximo dos horas y el manejo del volumen que es lo más difícil sobre todo para los adolescentes porque les gusta escuchar a un nivel de intensidad muy alto y para proteger la audición nosotros recomendamos siempre mantener un volumen por lo menos del 50% que tratemos de no pasarnos de la mitad del dial de volumen Pues profesora, hablando de esas causas bueno, usted habla de una que es estar expuestos con los audífonos permanentes pero digamos, hablemos de aquellas personas que trabajan y tienen sonidos fuertes voy a poner un ejemplo no sé si le ha pasado a Gio cuando vamos en el SITP o en el Transmilenio esa puerta suena durísimo cuando se abre y pues digamos que nosotros vamos de paso, ¿no? pero el conductor de ese bus ahí va todo el tiempo y escuchando seguramente estos pitos o las personas que trabajan en el comercio informal en los buses todo el tiempo lo escuchan es decir que ellas también están expuestas a una sordera en un momento dado debido a estos altos volúmenes en ese ruido Sí, ellos están expuestos de manera permanente y pues es muy difícil controlar esa fuente de ruido porque pues cuando estamos en medio de un tráfico pues es muy difícil poderlo controlar desde allí pero entonces nosotros tenemos que buscar maneras para que esto no nos afecte tanto incluso hay personas que a pesar de permanecer poco tiempo en el transporte público llegan a la casa muy cansadas y a veces es la cantidad de ruido en la que estamos expuestos que eso también genera cansancio en nuestro cuerpo entonces para quienes están todo el día por su ocupación pues hay que buscar la manera de usar algún tipo de protección auditiva que permita que esa exposición no genere tanto daño en los oídos de manera permanente hay protectores auditivos anatómicos que podemos fabricar para que las personas los puedan usar o hay algunos protectores auditivos que son desechables que son como unas gomitas que se pueden adaptar al oído y pues puede ser una solución temporal de alguna manera poderse proteger con este tipo de dispositivos Profesora, usted nos acaba de decir algo importante y es ese inclusive mecanismo de protección de los oídos que nosotros a veces pensamos que solo se usan para conciertos o para personas que tienen trabajos industriales pero esos dispositivos para los oídos, para protegerlos se pueden conseguir inclusive en cualquier ferretería entonces pues la cuestión es invitar a nuestros oyentes de que lo carguen en el bolso le confieso, yo tengo uno yo tengo uno y es una gomita es una gomita como usted lo dice, color naranja es una gomita color naranja y esa gomita cuando eso pasa digamos que uno va en el bus o a veces se suben con unos baffles en el transmilenio unos señores baffles que se escuchan desde el primer vagón hasta el último en un día articulado entonces pues claro esto afecta y usted dice algo importante no lo tenía claro la relación del cansancio con el ruido alto entonces hablemos también sobre otras recomendaciones que usted nos pueda dar para evitar la sordera y también evitar como esos me imagino que el ruido alto no sé si a los oyentes les ha pasado genera también estrés sí, sí la exposición a evidenciados y es importante también aprenderlos a manejar por eso es la importancia de la protección auditiva si bien tú mencionas que este tipo de protectores son de fácil acceso sí sería importante que para quienes estén expuestos a ruido de manera frecuente o ya digamos porque hay una actividad laboral que hace que esté todo el tiempo con la exposición a ruido sí les recomiendo ya consultar con un profesional para fabricar un protector que esté hecho a la medida de la oreja de las personas y otra recomendación que nosotros realizamos en fonaudiología es el uso de los copitos de esos copitos de algodón que muchas veces pensamos que sirve para limpiar los oídos e inconscientemente lo que hacemos es introducir ese copito de algodón dentro del conducto auditivo y eso es lo que no debemos hacer para limpiar nuestros oídos profesora bueno pues muy muy importante esa recomendación también que usted da frente a los copitos y bueno la forma en que debe uno limpiarse los oídos sin embargo hablemos también de esos servicios de rehabilitación frente a la pérdida de audición sí nosotros siempre sugerimos hacer por lo menos una audiometría clínica una vez al año para saber cómo están nuestros niveles auditivos aparte de conocer qué tanto escuchamos también podemos saber si lo que escuchamos lo entendemos o sea miramos un poco cómo es la discriminación del lenguaje de las personas y podemos establecer si hay una relación de acuerdo al nivel auditivo que presente y también podemos saber en términos estructurales cómo están las diferentes partes del oído a veces cuando por ejemplo tenemos un estado gripal o en el caso de los niños aparecen las famosas otitis media que son infecciones en el oído también podemos hacer pruebas que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando con ese sistema auditivo profesora quiero insistirle en lo de la limpieza de los oídos los oídos se limpian solos es realidad y pregunta qué tan viables son esos lavados de oídos que uno dice va al centro de salud qué recomendable es esos lavados de oído muchas gracias por esa pregunta porque es de lo que más queremos que la gente aprenda frente al cuidado auditivo el oído tiene un sistema de limpieza y de protección que es natural y no es necesario introducir ningún tipo de objeto dentro del oído la cera que nosotros tenemos dentro del conducto auditivo externo lo que nos permite es proteger al oído y también limpiarlo uno ve en el conducto que hay como unas vellosidades unos pelos pequeñitos que lo que permite es extraer la cerita que ya no necesitamos entonces cuando nosotros introducimos algún tipo de objeto dentro de ese conducto auditivo estamos lesionando ese sistema de limpieza y protección natural por lo tanto no es recomendable que es recomendable que si podemos hacer pues limpiar la oreja que tiene ciertas curvaturas que a veces queda agüita allí y eso es lo que nosotros retiramos cuando salimos de la ducha por ejemplo cuando salimos del mar o de una piscina tenemos que secar muy bien nuestros oídos pero por favor no introducir ningún tipo de objeto dentro del conducto porque a veces uno quisiera retirar la cera pensando que eso es suciedad y es todo lo contrario es nuestro sistema de limpieza y no hay que lesionarlo y permitir que el mismo oído vaya sacando la cerita que ya no necesita lo va limpiando lo va regulando y ya nosotros así vamos protegiendo mejor nuestros oídos es decir que no es recomendable esos lavados que hacen en los centros de salud ok frente a los lavados cuando hablamos de un lavado auditivo es cuando una persona por alguna razón incluyendo la del uso de los copitos se le empieza a acumular la cera dentro del conducto y llega a un punto en que el conducto auditivo externo se tapa totalmente por cera o sea hay una acumulación muy grande de cera en el oído que solamente se puede sacar a través de un lavado los lavados no son los más recomendables o sea la última opción debe ser hacer un lavado de oídos o sea no tenemos que tener la preferencia por el lavado los otorrinolaringólogos hacen limpiezas de oído que son mucho más digamos cuidadosas con una instrumentación específica para eso y ya digamos ellos son quienes pueden tocar el oído para poder hacer ese tipo de exploración y de digamos de limpieza dentro del conducto entonces el lavado es como nuestro último recurso lo ideal es tratar de que eso fluya naturalmente para evitar tener que llegar a un lavado o en su defecto pues ya si es necesario el lavado o la limpieza óptica por parte del otorrinolaringólogo doctora aquí hablando con los compañeros también algunas zonas en Bogotá son muy ruidosas en la noche entonces muchas personas optan por usar esos tapones naranjita que son los que hablábamos hace un instante más que todo los de gomita los de espumita para dormir con ellos para no sentir el ruido qué tan recomendable es dormir con estas espumitas afortunadamente el material se adapta sin ningún inconveniente en el conducto y lo único es que la persona se sienta cómoda con este protector dentro del oído y que pueda conciliar el sueño eso sí si ya sabemos que es una exposición porque hay un ruido externo que le impida dormir pues lo pueden usar sin ningún problema lo único es la comodidad que se sientan cómodos con el protector que estén usando doctora pero en ese sentido con los topitos ¿la cera no se devuelve? o sea pues con esos taponcitos los taponcitos no se queda ahí estancadita en la noche o sea teniendo en cuenta que el oído genera cera al introducirlos ¿no se devuelve? ¿no estamos devolviendo la cera? la estamos de pronto empujando un poco lo ideal es que la cera digamos cuando ya al otro día una persona se está en la ducha pues el agua cae el conducto también le alcanza a caer agua y pues empieza como a salir la cerita sin ningún problema si digamos tenemos una conducta de estar digamos con el protector todo el tiempo o digamos es alguien que lo usa todas las noches que se vuelve ya como un hábito una conducta muy regular pues sí es probable que se le acumule la cerita en el oído y hay que estarlo revisando y monitoreando a ver que no se vaya a tapar por cera que buen dato profesora que pena abusar de su tiempo sabemos que tiene ahora un compromiso pero así rápidamente un par de preguntas háblenos sobre el pito que uno a veces escucha en los oídos que sabemos que es común pero en qué momento pues ir al médico cuando ese pito se vuelve constante bueno yo quiero aprovechar para para mencionarles un tema que puede ser una urgencia médica que tiene que ver un poco con el zumbido o tinnitus que a veces presentan las personas hay un digamos un dato importante que quisiera que las personas tuvieran presente y es que cuando de un momento a otro que nosotros decimos es algo súbito alguien empieza a perder la audición y empieza a sentir un zumbido en el oído hay personas que incluso alcanzan a sentir vértigo podemos estar ante una sordera súbita y cuando eso sucede es tenemos que actuar de manera inmediata ir a urgencias y verificar que no sea una sordera súbita ya digamos si hay personas que han estado expuestas a ruido durante todo el día ya en la noche van a sentir estos zumbidos y es un poco por digamos por esa sobreestimulación auditiva que hemos tenido durante el día los zumbidos es un fenómeno acústico que se da por un tema de sensibilidad de la vía auditiva y que se puede controlar si se puede controlar lo que sucede es que hay casos en donde las personas tienen ese zumbido tan presente y empezamos a darle un factor tan negativo a ese tipo de zumbidos que se vuelve un tema un poco estresante para las personas que tienen estos zumbidos dentro del oído también conocidos como acúfenos pues profesora muchísimas gracias por todo lo que nos habla y hagámoslo como algún checklist es que se dice de recomendaciones aunque usted las ha dado en todo el programa pero como para tenerlas ahí muy claras para despedirnos perfecto bueno no utilizar copitos dentro del oído cuando sienten algún tipo de dolor pedir consulta médica no es recomendable utilizar ningún remedio casero para los oídos es siempre mejor que un especialista en audiología un fonaudiólogo un otorrinolaringólogo lo puedan ver para saber cómo tratarlo las infecciones de oídos son más frecuentes de lo que pensamos en ocasiones cuando vamos al mar o a la piscina o por alguna razón algo algún material sustancia o algo nos genera algún tipo de infección es importante que el especialista lo pueda atender hacerse un chequeo una vez al año con una audiometría tonal para saber cómo están nuestros niveles de audición y si conocemos a alguien con pérdida auditiva tener como unas pautas de comunicación para mejorar digamos la interacción la conversación con personas que tienen pérdida auditiva como es hablar de frente hablarles vocalizado no tan rápido tampoco tan pausado pero sí siempre manteniendo como un contacto visual y podernos digamos tener una mejor comunicación con estas personas muchas cosas te podría decir pero digamos que esas serían como las más principales pues muchísimas gracias profesora por estas recomendaciones y pues importante para que las tengamos en cuenta en nuestro diario vivir y también en esa relación con personas que tienen problemas de audición le deseamos un excelente día y ahora sí nos despedimos para que usted continúe con su clase muchísimas gracias por la invitación y espero conversar de nuevo con ustedes en cualquier otro momento así será profesora muchísimas gracias estamos al diálogo con la profesora Liliana Dottor profesora del programa de fonaudiología de la escuela de medicina y ciencias de la salud de la universidad del rosario hablando sobre cómo prevenir la sordera y es que Giovanna y oyentes recordando que el domingo pasado se llevó a cabo una efeméride con este motivo y es que el pasado domingo estábamos hablando de audición de la protección de los oídos de evitar la sordera y todas esas recomendaciones se daban en el marco de esa efeméride que se llevó a cabo y era el día nacional no mundial para el cuidado de la audición entonces tenerlo muy presente esta fecha porque pues por eso es que hoy estamos hablando de este tema era el día internacional de la audición sí y además que hay algo muy importante también que la profesora nos mencionaba y la importancia de intervenir la pérdida auditiva ¿no? porque esto pues ayuda a mejorar la comunicación por supuesto el desarrollo del lenguaje y hay algo muy importante también la salud mental claro ella dijo y es cierto no sé si cuando en la casa uno tiene el televisor muy alto uno se siente como estresado como cansado y si tiene toda la relación ella dijo que cuando estamos expuestos a ruido sentimos cansancio sentimos cansancio entonces pues importante hablar suave evitar los ruidos claro que en Bogotá es difícil ¿no? acá en las vías principales en Bogotá a veces hay mucho ruido una contaminación auditiva esas motos que vienen con resonadores dios mío uno cree que se enloquece y usted no nota una cosa Gio hablamos de la audición empezamos a hablar así suavecito empezamos a hablar suavecito en el programa pero bueno ahí está entonces la invitación que nos hace la doctora cuidar nuestra audición y pues proteger nuestros oídos porque esas enfermedades de los oídos son más comunes de lo que nos imaginamos son las 9 de la mañana 16 minutos nos vamos con música hablando de audición Diego nos vamos con música una agrupación que suena bastante acá en revista de la mañana en toda la programación de la aud 90.4 de Bruce Samy esto se llama precisamente Escúchame que tus oídos no van a sangrar con el sonido de este caño por el contrario tu alma se va a alegrar tu mente de cadenas se liberará liberación es lo que te disparo yo en